Estaremos utilizando harina, huevo, leche y azúcar, también una pizca de sal Acá ya tengo la leche con un toque de vainilla ¡Suscríbete al canal! Bueno, así como nos queda nuestra masa y una vez que ya tenemos nuestro aceite bien caliente Lo único que nos queda es agregarlos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!